3 bueno pues vamos a dar comienzo una presentación en directo con alex de no charts nos va a explicar un poco cómo cómo funciona o qué ventajas podemos tener primero conociendo el análisis on chain y segundo utilizando las herramientas de análisis on chain de no charts hay gente que no les saca el partido suficiente no sé por qué y hay gente que le saca un partidazo son herramientas que se pueden utilizar en corto medio y largo plazo luego cada uno elige cada cuánto tiempo y cómo las utiliza evidentemente tienen un precio está claro yo pero eso ya lo sabéis todos y lo más importante no solamente el precio que me parece que es bajo sigue siendo bajo sino la utilidad la utilidad y la formación la formación de saber qué es lo que estoy viendo en la gráfica y además creo que nos tienes que decir o comentar varias novedades no alex eso es hay novedades yo las he utilizado en un vídeo para ver un poquito cómo iba de enseñarlo pero pero claro sin saber muy bien simplemente dos toquecitos un poquito lo que la intuición me ha me ha dicho en cuanto a la lógica de uso pero claro necesitamos más queremos más queremos saber más porque será una herramienta súper esperada no el poder integrar trading view con no charts guau que muy potente muy potente muy potente la verdad y bueno aún estamos probando bastantes cosas pero realmente se le puede sacar mucho mucho partido por todo lo que hemos estado probando y testeando y si tienes mínimamente conceptos mínimamente conceptos de trading que yo sé que vosotros aquí ya lo trabajáis mucho sumándole esto realmente es muy muy potente bueno por hablar de algo que conoce casi todo el mundo pues ponerle un rsi un macd bueno te puede dar pues una idea de más o menos cómo estás si estamos muy sobrevalorados o puede ser un buen momento para entrar en una operación porque estás en un soporte pues ya aquí sumándole los datos on chain aparte de los indicadores tradicionales que pueda tener cada uno y buscando cuando se toman muchas ganancias o muchas pérdidas pues realmente a nivel creo que hemos avanzado un poquito más a nivel de corto plazo así mediano plazo para poder aplicar operaciones creo que esta herramienta es muy muy potente si era una de las claves que decíamos no como porque a veces que nos guiamos un poco al aplicarlas al corto plazo y al tenerlo ahora ya en la gráfica la cosa ha cambiado bastante sí sí exacto bueno más que nada que antes en el estudio pues para mirar muchas gráficas pues tenías que abrirte yo qué sé 10 pestañas y ir mirando las 10 pestañas tampoco se actualizaba solo el gráfico tenías que refrescar la página ahora lo que tenemos es directamente es se actualiza todo no tienes que estar recargando páginas puedes integrar según en la membresía que tengas pues por ejemplo en la experto puedes tener 20 métricas diferentes en un mismo gráfico claro que es que eso era una de las cosas que que te raya un poco porque tienes que cambiar de pestaña para ver un gráfico otro y ahora al poder tener todas estas cosas encima es magia realmente de lo que he estado viendo que hay por ahí no no he encontrado una herramienta tan potente que puedas y mira que hay compañías grandes pero no 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 tienen este tipo de herramienta que se actualice solo que puedas poner tantas gráficas a la vez que puedas hacerlo grande en la pantalla no 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 las hay así que bueno es está bien que tengamos esto vale para la gente más nueva para los alumnos que menos tiempo el análisis on chain que es y que nos facilita bueno hay muchas herramientas no pero de una forma básica qué ventajas nos puede aportar ahí hay alguien con una campanita no sé si eres tú que no o es alguien no es la gente que va entrando en la vale vale perfecto a ver para resumirlo mucho porque no tampoco tenemos mucho tiempo o sea nosotros lo que hacemos es coger toda la información que es pública o sea vosotros ya que nos ha enseñado a tener vuestras call wallet a mirar un explorador y ver vuestras transacciones si han llegado si no han llegado cuántas confirmaciones puedan tener aquí lo que lo que hacemos es si yo puedo ver mis transacciones vale puedo ver las del resto entonces lo que queremos ver es dónde o aquellos que tienen un alto poder dentro de la red o que controlan gran parte del suministro cuando lo compran cuando lo venden y creo que esa es la clave de lo que es el análisis on chain intentar buscar patrones dentro de la red que te puedan dar una visión de hacia dónde va el mercado evidentemente hay otros tipos de análisis on chain que podría ser pues para detectar fraudes si trabajas en un en un exchange o estás en la en el departamento de compliance pues ver si esa transacción viene de fondos ilícitos o no pero lo que estamos enfocados en no decharse es intentar invertir nuestro dinero sabiendo hacia dónde se dirige el mercado y esto creo que es lo que proporciona el análisis on chain que nosotros intentamos dar o los datos que intentamos dar a los clientes que que datos son los que más o menos son más digamos más fáciles de aplicar o que más fáciles de entender de una forma rápida por ejemplo que nos pueden dar una perspectiva de lo que puede hacer el análisis on chain por ejemplo pues cuando por ejemplo hay muchas ganancias muchas transacciones que se están vendiendo en ganancias o cuando se están vendiendo muchas en pérdidas al final cuando se venden pérdidas grandes y con con una pérdida por ejemplo de más del 50 por ciento eso al final representa liquidez y alguien que tiene a nosotros que compramos poco digamos no nos importa la liquidez pero alguien que tiene yo que sé de 100 millones o mil millones para meter en el mercado necesita puntos de liquidez donde la gente le vaya a vender entonces por eso irán a buscar pérdidas grandes para hacer sufrir a la gente y que ellos puedan comprar a precios buenos y lo mismo por la parte de arriba cuando vemos ganancias muy grandes seguramente es cuando está entrando el fomo que lo veremos en el mercado dentro de poco y veremos que ya empieza a salir que si bitcoin que pasamos los 100 mil dólares y empieza a salir en antena 3 en telecinco que bitcoin ha llegado a 100 mil ahí es donde seguramente estaremos viendo gente que está vendiendo con grandes ganancias cuando buscamos esa masa de usuarios que venden en ganancias muy grandes y rentabilidades muy grandes nosotros o sea yo prefiero vender cuando cuando estos usuarios venden y comprar cuando veo pérdidas muy grandes que seguramente alguien está comprando esas pérdidas es decir que es gracias a la gráfica on chain podemos imitar a las ballenas si seguir a esos usuarios que que realmente mueven la red de bitcoin o el mercado digamos gente compra 500 dólares y piensa que con eso mueve el mercado bueno pues estamos a tu disposición para que nos enseñes la herramienta y todas esas novedades que habéis aplicado vale si voy a compartirla la pantalla ya la veis no si perfectamente vale pues antes bueno cuando evidentemente tenemos que iniciar sesión para encontrar dónde está el estudio pero antes teníamos aquí el estudio y sin ales vale ahora hemos integrado todas las herramientas en en un mismo aquí donde pone gráfico en este desplegable pues tendréis las tres herramientas que podéis encontrar en en el estudio bueno en uno de chavos vale el estudio es esto que vemos para el que no lo conozca. Esto es lo que comentábamos antes, que tenías que tener varias pestañas porque al final solo puedes ver un gráfico. Si quiero ver otro o puedo pasar directamente a otro o si quiero comparar pues tengo que abrir otra pestaña, ¿vale? Y ir comparando entre unos y otros y bueno, a veces pues es un poco engorroso si no controlas mucho la plataforma y esto lo hemos mejorado, ¿vale? Luego teníamos Signals, que es un producto que está más enfocado a usuarios que entran nuevos en el mercado y que no tienen conocimientos de análisis on-chain y que nos permite un poco seguir los ciclos sin, digamos, saber lo que estamos viendo, ¿vale? Porque si yo compro aquí por debajo de 20 y vendo por encima de 90, pues estoy siguiendo esos ciclos, ¿vale? Ahora, pues en este ciclo volvimos a hacer lo mismo, ¿vale? No llegamos a 90, que es el nivel que más o menos tenemos que esperar y bueno, una vez esto pues empieza a subir, pues venderemos, ¿vale? Todo esto está construido en base a lo que hablábamos antes, o sea, rentabilidad, pérdidas muy grandes, ¿vale? Porque casi todas las métricas que hemos seleccionado aquí, bueno, este es el Signals Index que se compone de todas estas métricas y están aplicadas para seguir los ciclos, ¿vale? Estas eran las dos herramientas que teníamos hasta ahora y ahora, pues tenemos el Studio Pro, que venís aquí, ¿vale? Y se os cargará, a ver si no carga el mío que tiene todo. Si no explota la máquina. Esto es lo que veréis una vez cliquéis, ¿vale? Solo hay el precio, bueno, esto es evidentemente una integración con TradingView, donde podremos ver todo lo que había en el estudio, es decir, todas estas métricas que habían aquí, ahora las podemos integrar en un solo gráfico, ¿vale? No sé cuántos de vosotros conocéis TradingView, no sé si habéis empezado justo con Keno o lleváis más tiempo. Explicaré un poco cómo... Esto ya saben dibujar. ¿Sí? ¿Ya saben dibujar todos? Pues vale. Mejor que yo, ¿eh? Pues, bueno, yo básicamente siempre tengo el precio en negro, con la línea finita, y aquí me quito casi todas las líneas. Podéis dejarlas horizontales por si queréis ver el precio, yo me lo quito casi todo. Quiero el gráfico bastante limpio. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Vale? En algún momento vamos a poner gráfico de velas. ¿Vale? Ahora de momento tenemos la línea, quien se quiera poner un área que le quede bonito, o si alguien quiere verlo en un formato velas, ¿vale? La única opción que hay es con las velas Heikin, ¿vale? Que no tiene mechas, ¿vale? Pero es de momento lo que podéis visualizar, rollo como si fueran las velas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante en el gráfico? Lo primero de todo, tenéis que saber el UTC que tenéis que poner, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en UTC, y lo veréis, los que estéis en España, pues vais adelantados. ¿Vale? No. Dos horitas. Sí. O sea, vamos retrasados. Lo que vemos aquí no es real, ¿vale? Entonces, pues tenemos que poner el UTC más dos que sea Madrid, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos el gráfico en nuestra temporalidad. El que esté en otro país, no sé si hay alguien que esté en algún país de Sudamérica o de Centroamérica, ¿vale? Pues tendrá que adaptárselo a su horario, ¿vale? Para poder... El más ocho, más nueve, depende de donde estén. Claro. Entonces, pues esto lo tenemos que aplicar ya, ¿vale? Y guardar, ¿vale? Ahora explicaré todo lo que hay aquí arriba y al menos cómo configurarlo. ¿Vale? Esto casi que lo vamos a omitir un poco. Luego utilizaremos estas herramientas, pero lo podemos omitir porque casi todos lo conocéis, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya he añadido mi horario. Ya más o menos tengo el gráfico como quiero. Lo voy a dejar con las velas estas, ¿vale? Y aquí ya veis que pone guardar, ¿vale? Esto, cada vez que añadáis una línea, lo que sea, ¿vale? Ahora pongo una línea y me está diciendo que guarde otra vez. Si no guardo y vuelvo a cargar este diseño, veréis que la línea no está, ¿vale? Entonces, esto es importante que una vez yo hago cosas, siempre guarde, ¿vale? Ahora os explicaré porque ahí es donde tendremos las plantillas y donde tendremos nuestros gráficos por si queréis tener cinco gráficos diferentes. ¿Tiene atajo de teclado? Sí, con el puntito creo que es, carga el diseño y control-S guarda el diseño. O sea, que control-S guardamos y ya está, vale. Sí, como el... Todo esto es como el trading view. Es como el trading view en realidad, ¿vale? Hay algunas cositas que es diferente, ¿vale? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero crear un gráfico nuevo que digo, mira, me he guardado un montón de cosas, no me gusta, ¿vale? Aquí tenéis el botoncito de nuevo gráfico, ¿vale? Le dais aquí y, bueno, esto se ha quedado guardado, pero en principio creo que no se os guardará ni las velas. O sea, empezaréis un gráfico, es decir, si yo añado aquí indicadores, ¿vale? Si le doy a nuevo, ¿vale? Os pondrá todo completamente nuevo, ¿vale? Este botoncito de aquí, bueno, este botoncito de aquí es para importar y exportar. Imaginaos que Keno os hace un análisis o vosotros hacéis un análisis y se lo queréis pasar a alguien con esta configuración, ¿vale? Vosotros podéis guardar, podéis decir, exporto, ¿vale? Se os creará un archivo JSON que, si se lo queréis pasar a alguien, podéis coger, importar. Si ahora borro estas líneas de aquí y digo, voy a importar este que acabo de descargar, que está aquí, ¿vale? Y se os cargará exactamente lo que os hayan pasado, ¿vale? Sea con los indicadores que sea, la configuración que sea. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, nosotros, a todos los que sean clientes, que al final puedan ver diferentes métricas, porque si tenéis la versión gratuita, pues podréis ver, podéis añadir dos indicadores y podéis tener una plantilla guardada. Entonces, no tiene mucho sentido que yo que tengo 20 métricas diferentes, os pase una configuración que no vais a poder ver. Entonces, bueno, a todos aquellos que al final estén dentro del grupo de lo que tratamos, pues se les pasará plantillas diferentes para que, pues todo ese trabajo que he hecho yo o que ha hecho alguien, ya os lo podáis ahorrar, ¿vale? Entonces, solo quiero ver lo de la línea, porque no sé por qué no me está saliendo. A ver el precio, que quiero tenerlo ahí presente, sobre todo cuando vayamos al gráfico de horas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya habéis visto más o menos la configuración que hay. Si queréis hacer una captura, también os podéis descargar los análisis que hayáis hecho. Y por este lado, bueno, hacer la pantalla grande, evidentemente. Y poco más. Por este lado, más o menos lo tenemos. Ahora miraremos lo de las plantillas. Pero antes, vamos a ver cómo introducir un indicador de los que tenemos disponibles para que cuando cambiemos entre plantillas, pues tenga más sentido. Vale. Vamos a añadir cualquier indicador. Este mismo. Ahora lo guardaremos en webinar. Si yo añado otro de los indicadores, que esto lo tenemos por aquí. Si cargo la plantilla, como hemos visto, vuelvo a cargar la plantilla y solo me sale un indicador. Esto lo tenéis que tener en cuenta porque de momento no tenemos un guardado automático. Y no sé si le vamos a introducir porque puedes estar liándola un montón y haciendo un montón de cosas que luego no quieres guardar y que se te haya guardado automáticamente. Nada más que eso te implica luego el deshacer y no sé qué. Y es un rollo también. Sí. Por eso. Por eso creo que de momento lo vamos a dejar así. Y siempre acordaros de guardar. Yo a la mínima que hago algo, pues control S o guardar, que ya te lo marcan aquí y ya está. ¿Vale? Pues en base a las plantillas, pues bueno, aquí lo he dicho. Podéis guardar, renombrar la plantilla, incluso hacer una copia y cargar todos los diseños. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo aquí el que hago Servir para operar y que es gráfico de una hora. ¿Vale? Esto tarda un poco porque tengo 50.000 indicadores. No sé si hay 30 o por ahí. ¡Josus! Y aún tengo que añadir alguno más. En la misma plantilla. Toma ya. Sí. Vale, entonces, pues ya veis, este gráfico es un gráfico en horas, que ahora enseñaremos también cómo se cambia. ¿Vale? Si queréis ir a otra plantilla, luego os diré cuántas tenéis por membresía. Pues bueno, quiero ver esta. ¿Vale? Pues es bastante fácil, carga bastante rápido. Según los indicadores que tengáis, pues cargará más rápido o menos rápido. Pero, bueno, aquí tenéis todas vuestras configuraciones y dashboards que hayáis hecho. ¿Vale? Volvemos al de webinar y vamos a mirar la parte de los indicadores. Esto es lo que os interesa más, seguramente. ¿Vale? Aquí es donde están todos los indicadores. Incluso tenéis indicadores en la parte de abajo de TradingView. O sea, quien utilice un RSI lo puede buscar aquí, ¿vale? Y puede añadir el RSI. Si utilizáis el MACD, pues lo mismo. ¿Vale? Que son típicos que utiliza bastante gente. Y este creo que es bastante bueno porque no solo podemos tener los análisis on-chain, sino pues las métricas más conocidas o los indicadores más conocidos, pues también están por aquí. No sé cuántos hay. Creo que eran 50 y pico de TradingView. ¿Vale? Los tenéis todos aquí en la parte de abajo. Y luego están todos los nuestros. ¿Vale? Los que veáis de color negro, estos son de la membresía gratuita. ¿Vale? Luego hay los de color azul, que son la membresía del plan experto. ¿Vale? Que esto, pues con la formación avanzada que hacemos, pues está todo incluido. Y luego hay los amarillos, que son los que hay más. Que estos ya empiezan con el plan, con el primero de pago. ¿Vale? Aquí hay muchísimos. Pero veréis que, pues según el plan que tengáis, aquí os sale un prohibido y cuando lo queráis añadir, pues no os va a dejar. Os va a salir un mensaje y os dirá que no podéis añadir esa métrica. ¿Vale? Porque no tenéis la membresía. ¿Vale? Pues vamos a añadir alguno que sea interesante. ¿Vale? Alguno de estos que hemos dicho, pues de ganancia. ¿Vale? Aquí estamos viendo, pues, las ganancias de más del 100 al 500. ¿Vale? Es un indicador bastante bueno y que te da bastantes buenos puntos de cuándo poder entrar y salir. Pues nada, aquí guardaríamos, como siempre. Esto lo voy a quitar. Guardaríamos y ya tendríamos, pues, un primer dashboard para poder utilizar. ¿Vale? Ahora, digamos, quiero ir a una granularidad más pequeña y quiero intentar hacer trading con esto. ¿Vale? Pues tenemos aquí para poder cambiar a un gráfico de horas. ¿Vale? Aquí ya tendríamos el gráfico de horas y esto se actualiza solo. O sea, siempre tenéis que pensar que nosotros vamos un poquito retrasados porque a veces hay reorganizaciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Eso estamos tratándolo para ir en tiempo real. Más o menos estamos, pues, si ahora son las 8 y media. Lo último que tenemos calculado es a las 6, dentro de poco saldrán las 7, pero calcular que más o menos hay una dispersión de una hora y poco, dos. ¿Vale? Más o menos. ¿Qué es lo que retrasa los bloques? Para que la gente lo sepa. A veces en la cadena de bloques, ¿vale? Puede haber una reorganización. Es decir, los mineros que son los que minan los bloques, puede haber un minero que haya volcado un bloque en la cadena, pero el consenso es que siempre la cadena que prevalece es la más larga. Y un minero puede haber minado dos bloques de golpe, ¿vale? Entonces, y que sea justo después haya encontrado esos dos y diga, informe al resto de la cadena y diga, oye, yo tengo la cadena más larga. O sea, aquí solo tenéis un bloque y yo tengo dos. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es que se quita el que tenía uno y se va a la cadena más larga, que es la que tiene dos. Entonces, por eso tienes que ir un poco por detrás para asegurarte de que los datos que tienes siempre son fiables, ¿vale? Lo que queremos hacer es que igualmente siempre demos la información que hay y en todo caso, si hay una reorganización, pues salga un pop-up o algo o te salga un mensaje de, oye, los datos han cambiado un poco, ¿vale? Pero es importante que la gente sepa que no es una cuestión de servidor ni de software, sino que la propia cadena de bloques es así. Bueno, más que nada es entregar data fiable. O sea, nosotros podíamos ir a tiempo real. Habría un momento que nos saltaría que hay una reorganización. Tendríamos que volver a calcular los datos y esto, de momento, pues lo tendríamos que hacer manualmente porque ya nos ha pasado. Antes, pues íbamos dos y tuvimos que bajar a tres bloques por detrás porque hubo una reorganización de dos bloques y, pues, tuvimos que recalcular todo otra vez y es como un consenso un poco de la industria, ¿vale? ¿Los ordinals y todo esto afectan en algo? ¿El qué? ¿Los ordinals y compañía afectan en algo? Bueno, las últimas reorganizaciones fueron por los ordinals. Por eso lo digo. Intentaron empezar la de esto de Bitcoin. Bueno, esto no se rompe, pero sí que tuvo que ver los ordinals, ¿vale? Entonces, pues bueno, realmente no es... Aquí no vas a estar haciendo scalping. El que quiera hacer scalping con esto, ya os digo que no funciona. Pero todos aquellos que queráis hacer a veces operaciones intradía, como veremos, o swings de una semana, diez días, veinte días, pues funciona y muy bien. Y realmente las rentabilidades que se pueden conseguir, pues son muy buenas, ¿vale? Entonces, perdón... Entonces, necesito aquí... Vale. Necesito aquí esto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a añadir algunos indicadores que nos pueden ayudar a detectar esos momentos de... Oye, es momento de ir al alza, es momento de ir a la baja. Por ejemplo, vosotros, creo que muchos ya sabéis, oye, aquí estamos hablando con Keno, pues que puede haber una rotura y justamente está aquí haciendo un punto, ¿vale? Donde puede revertir y lo que voy a estar buscando, pues va a ser un movimiento así, a la baja, ¿vale? Buscando este canal, ¿vale? Pues aquí, si vuestro análisis es así, tenéis que buscar factores que os puedan decir voy por buen camino o no, ¿vale? Igual que tenéis o que podéis añadir un RSI o lo que sea, ¿vale? El indicador tradicional que utilicéis o los que tiene Keno, pues tenéis que saber analizar si, vale, voy por buen camino o si hay una rotura y me voy al alza, ¿vale? Pues lo que queremos añadir son indicadores que en estos puntos nos puedan dar ese apoyo de lo que vemos en nuestro análisis de trading, ¿vale? Entonces, yo algunos que son súper sencillos, que esto lo puse hace poco en uno de los informes, ¿vale? Que no os confundáis, no os penséis que esto es una media, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo funciona. Yo creo que Keno en algún vídeo ya lo ha explicado. Sí, lo que pasa es que no hace mucho caso a las listas de reproducción. Ya, bueno, eso ya pasa, ¿vale? Vamos a ir ahora a Díaz para ver cómo, vale, yo tengo este indicador, pero este indicador en realidad es de precio, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo poner esto para compararlo con el precio? Que es lo que quiero, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer con el precio realizado. Pues esto, ¿vale? Seguramente alguno lo conoce, ¿vale? Esto se hace con el árbol de objetos, ¿vale? Aquí tengo, pues, todas las cosas que yo vaya añadiendo. Si yo pinto estas dos líneas, ¿vale? Y ahora voy al árbol de objeto, veo que aquí tengo dos líneas, ¿vale? Todo lo que pintéis estará siempre en el árbol de objetos. O todos los indicadores que añadáis estarán en el árbol de objetos. Si yo ahora pinto aquí debajo, ¿vale? Veréis que me sale una línea aquí en este cajón, ¿vale? Estos son los cajones. Aquí tienes el cajón de aquí arriba y aquí tenéis el cajón de aquí abajo, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es llevar mi precio realizado para poder compararlo con el precio. Entonces, lo que hago es arrastro y ya lo tengo puesto con el precio, ¿vale? Para poder comparar entre uno y el otro. Que esto es lo que intentamos conseguir con el precio realizado, ¿vale? Aquí, pues, lo pondría del color que os guste, ¿vale? Y con las líneas que queráis, ¿vale? Entonces, el precio realizado, pues, nos da esa visión de el precio... Bueno, en sí es el precio promedio que se ha pagado en la red, ¿vale? Entonces, pues, nosotros aprovechamos cuando el precio, digamos, está en descuento, podéis decirlo así. Intentamos comprar cuando el precio de mercado está por debajo de lo que se ha pagado en la red, ¿vale? Eso es lo que... O una estrategia muy simple de análisis on-chain que podéis aplicar, ¿vale? Ya que os dará muy buenos puntos de entrada, ¿vale? Evidentemente, ahí se puede afinar mucho porque desde que se cruza hasta que toca el mínimo, pues, muchas veces bajas un 35%, ¿vale? Entonces, el problema es que la gente no tiene paciencia para aguantarlo. Ya, pero si al final tú has comprado en este punto de aquí y vendes en este de aquí, pues, has ganado un 1300%, ¿vale? Sí, al principio has perdido un 35%, pero luego has ganado esto, ¿vale? Es un ejemplo rápido que aquí se puede apurar mucho más las entradas. De hecho, si utilizamos el precio realizado de solo los usuarios de largo plazo, veremos que, pues, va un poquito mejor, ¿vale? Y ya nos da mejores precios, ¿vale? Si aquí este lo ponemos de color naranja para diferenciarlos, borramos todo esto. Pues aquí ya veremos que en vez de un 35%, pues, ya nos da a lo mejor un poquito mejor de entrada, ¿vale? Aquí ya tenemos un 27%, vamos a poner, ¿vale? Ya estamos apurando un poco mejor esa entrada, ¿vale? Y aún se puede hacer bastante mejor, ¿vale? Con otros indicadores. Pero vemos que tanto aquí como aquí ya vemos que no entramos en este punto de aquí, sino que la primera entrada te la da por aquí, ¿vale? Y, pues, bueno, simplemente para que veáis que hay indicadores que nos pueden dar esas entradas, tanto a largo plazo como ahora a corto plazo. Esto es muy importante que lo dominéis. O sea, si yo, por ejemplo, ahora me pongo el SOPR, ¿vale? Sé que a lo mejor algunos no sabéis lo que es el SOPR o lo que es otros indicadores que veremos, pero vosotros aprende vuestra formación, ¿no? Y todo esto se aprende en la formación. También podéis buscarlo por internet, lo que es el SOPR. Bueno, aquí al final lo que miramos es, o lo que compara el SOPR es cuánto se vende en ganancia y cuánto se vende en pérdida, ¿vale? Bueno, en el estudio viene una descripción de cada cosa. Sí, sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, me añado los tres SOPR porque quiero compararlos, ¿vale? Y quiero ver, pues, cuándo todos están dando una señal. Pues, tendría que coger, me pondría este aquí, me pondría este aquí. Y una cosa importante es que en el precio realizado se me ha puesto el eje ya bien puesto porque al final es un eje que representa el precio, ¿vale? Y los junta. Pero cuando añadáis indicadores diferentes, veréis que se os crean tres ventanas diferentes, ¿vale? Si queréis integrarlo en uno, tenéis que coger, tenéis que venir, por ejemplo, a este, le dices ¿Dónde lo quiero poner? ¿En la escala B o la A? Las letras las veis aquí debajo, ¿vale? Aquí debajo saldrá cada uno. Esto es igual que el TradingView. Entonces, lo que tenéis que coger es, vale, quiero tener la misma escala porque quiero compararlo. Habrá veces que será interesante tenerlas por separado, pero en general yo sí estoy comparando un mismo indicador aunque sea de diferentes temporalidades, pues me lo voy a poner todo a la derecha, ¿vale? Entonces, si le dais aquí, cualquier indicador que tengáis con escalas diferentes os lo va a juntar, ¿vale? Si queréis hacerlo sin juntar otro que no tengáis, es decir, si yo ahora, por ejemplo, añado los MVRV, ¿vale? Esto es importante porque os puede joder todo el trabajo que habéis hecho, ¿vale? Entonces, yo añado este, añado este, ¿vale? Y los voy a juntar. Si yo muevo este, o bueno, este lo quiero dejar, ¿vale? Este de aquí lo voy a mover, que es este, lo voy a poner en el A, ¿vale? Ya tengo estos juntos. Y este también. Lo quiero juntar aquí, ¿vale? Pero este de aquí arriba, es decir, este lo quiero mantener así. No lo quiero juntar con el otro porque no me interesa. Entonces, hay un problema que si le dais a juntar todos a la derecha, ¿vale? Aquí os saldrá siempre dos opciones. Fijar a la A, que es esta de aquí, o fijar todos a la derecha. Si le dais aquí y este no lo queríais mover, se va a mover absolutamente todo, ¿vale? No lo he dado bien. No sé qué he hecho. La verdad. En teoría esto... Ah, no, claro, le he dado a una nueva escala. Vale, vale. Hay un momento que os saldrá fijar todos a la derecha. O no sé si es aquí, ¿vale? No me acuerdo dónde está ahora mismo. Pero si veis una opción de fijar todos a la derecha... No tocado. Aquí sale a la nueva escala izquierda, ¿vale? No. Pero si veis una opción, porque os lo digo, que me ha pasado, que pone fijar todos a la derecha, se os moverá absolutamente todo. ¿Vale? Y este que no queríais mover, también se os moverá. ¿Vale? No sé ahora qué es lo que he hecho. ¿Vale? Pero hay una opción que dice fijar todos a la derecha. Vale, entonces. Que es interesante ahora cuando pasemos a una hora, que yo sé que la mayoría de aquí lo que quiere es buscar cosas más a corto plazo. ¿Vale? Porque ya os conozco un poco a los que venís de que no. Vale, entonces vamos a ir al gráfico de una hora y vamos a utilizar una estrategia súper sencilla con precios realizados para operar. ¿Vale? Evidentemente, como más lo compliquéis, o sea, por ejemplo, los SOPR nos los vamos a dejar porque va a ser interesante tenerlos controlados. ¿Vale? Algo que no os he contado y que es importante, ¿vale? Es que no simplemente podemos tener el SOPR. Ya veis que aquí en horas es una auténtica locura. ¿Vale? Vale, ya sé por qué no me salía. Porque no le estaba dando al que tocaba. ¿Vale? Aquí. Y aquí, todos juntos. ¿Vale? Ya veis que es una auténtica locura. O sea, yo al final quiero filtrar un poco estos datos porque si no, no veo nada. O sea, aquí veo muchas líneas y veo este pico. Lo que quiero ver es un poco la tendencia de lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, en horas, lo que hago, bueno, lo que vamos a hacer es añadir una media y lo que yo hago es añadir medias de 24 en los gráficos horarios. ¿Por qué? ¿Por qué 24? Porque quiero ver lo que está pasando en un día entero. Al largo del día. ¿Vale? Entonces, pues voy a coger y me voy a añadir, por ejemplo, este. Pues yo lo tengo en verde. Y este en verde. Así, tal cual. ¿Vale? El normal. Esto, elegir vosotros los colores que queráis. ¿Vale? Me pongo este, 24. Ah, importante. Tenéis que desactivar el normal. ¿Vale? Aquí añadimos la media. Y aquí tenemos si lo queremos ver filtrado o lo queremos ver con una media. ¿Vale? Entonces, este es lo mismo. Tengo que desactivarlo. Ya veis que ya se van quitando. Y este último. ¿Vale? Desactivo. Activo la media. Y lo pongo como quiera. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos los tres SOPR. Que al final estamos buscando ganancias y pérdidas. Y algo que es importante es que tengáis claro cuál es el nivel. Por ejemplo, el SOPR, pues el nivel es 1. ¿Vale? Entonces, pues aquí me pongo esto. Me lo voy a dejar guardado con el nivel de 1. Para ver cuándo hay ganancias en el mercado o cuándo hay pérdidas. ¿Vale? Pues ya lo tengo ahí guardado. Yo sé que ahora, cuando vea que estamos aquí arriba, ¿vale? Todo esto, sé que se está vendiendo en ganancias. Y por aquí, sé que se está vendiendo en pérdidas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, pues hay métricas, que luego os enseñaré el dashboard, que lo que tengo son zonas que me parecen interesantes. Tanto a nivel más de largo plazo como de corto plazo. ¿Vale? Es decir, yo tengo un dashboard para horas y tengo uno para días. Entonces, estos niveles cambian. ¿Vale? Yo puedo marcarme este nivel en horas, pero tener en cuenta que si vais a días, ese nivel no sirve. Porque seguramente va a ser mucho más alto. Mucho mayor. ¿Vale? Entonces, pues esto que lo tengáis en cuenta. Pero ya veis, podéis tener una zona aquí y aparte de esto me lo dejo fijado que no se me mueva. Y por abajo voy a hacer lo mismo. Voy a marcarme esto y cuando llegue quizás a ese nivel, pues oye, es momento para estar atento. ¿Y por qué decimos esto? Pues si vas muy al corto plazo, puedes estar diciendo, oye, es que este punto de aquí puede ser interesante para hacer una compra. ¿Por qué? Porque aquí me están llegando los niveles que quiero o aquí puedo estar vendiendo porque lo que pasará es esto. ¿Vale? Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer con diferentes indicadores. ¿Vale? Vale, ahora os he explicado el SOPR. ¿Vale? Ya veis que los niveles que puedes estar marcando siempre tienes que estar vigilando. Otra cosa, yo normalmente esto lo tengo en logarítmico, ¿vale? Porque me da un poco más de visión. Y de hecho queremos añadir otra media, que es la mediana, para filtrar un poco el ruido. Porque estas medias que hay aquí son... Sí, son muy simples. Sí, no te filtra mucho un spike que puedas tener así gigante, que te va a descuadrar todo lo que tienes hecho. ¿Vale? Porque aquí los niveles más o menos son estos. ¿Vale? Y aquí, ya os digo, aquí es lo de Madgox, que se movieron ciento y pico mil bitcoins y te jode un poco todo. ¿Vale? Entonces tenéis que analizar un poco de dónde vienen las cosas. Vale, la estrategia simple que comentamos, ¿vale? Si vosotros os podéis añadir, ¿vale? Esto lo explicamos en uno de los informes, ¿vale? El precio realizado de una hora y el precio realizado de un día y una semana. ¿Vale? Como ya hemos enseñado antes, lo que vamos a hacer es llevarlos al gráfico que nos interesa para compararlos en el precio. Porque si los miramos así, pues no vemos nada. ¿Vale? Entonces los llevamos aquí. Aquí, perdón. Y este también lo llevaremos aquí. ¿Vale? Ahora ya los tenemos integrados en el gráfico que queremos ver. ¿Vale? Este lo vamos a poner de color morado. Y este lo vamos a poner de color así más rosita. Aquí, este. ¿Vale? Infinito. El gráfico como ahora no quiero ver tanta, tanta cosa. El gráfico de precio lo voy a poner en una línea para simplificarlo un poco. ¿Vale? Y verlo un poco más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, lo que comentábamos antes, ¿vale? O sea, si vosotros tenéis hecho un análisis y estáis con Keno analizando gráficos, o sea, vosotros podéis estar con un análisis de, por ejemplo, este. ¿Vale? Y diciendo, bueno, ¿y cuál es el nivel que a mí me interesa? Imaginaos que viene de... O sea, queréis comprar ahí. ¿Vale? Por poner un ejemplo, porque esta línea me puede parecer interesante. ¿Vale? Porque ya la tenéis marcada de vuestro análisis. O es un TP que os ha comentado Keno o de vuestros análisis. Entonces, esta estrategia lo que consiste es comparar un poco lo que está pasando en la red. ¿Vale? Comparamos y decimos, pues quiero ver el precio que se está pagando hoy. ¿Vale? Descontaremos las transacciones de una hora porque muchas son ruido. Y quiero ver lo que se está pagando entre ayer y la última semana. ¿Vale? Para ver dónde está... O sea, si coincide, digamos, la tendencia. ¿Vale? En que los dos van en una tendencia ascendente o que algo está cambiando. ¿Vale? Como puede ser aquí. ¿Vale? Y que el siguiente movimiento, pues puede ser este. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer... Es buscar estos cruces, ¿vale? Y, pues considerarlos una operativa. ¿Vale? Tenéis que mirar, más o menos, cuáles pueden ser vuestros objetivos. Igual que lo haríais con... Con, yo que sé, con el RSI y vuestras líneas de tendencia. ¿Vale? O sea, y tenéis que tener una gestión de riesgo. ¿Vale? O sea, yo si entro aquí en largo. ¿Vale? Hasta dónde estoy dispuesto. Si al final la operación no va como yo quiero. ¿Dónde pongo mi stop loss? ¿Y dónde pongo mi take profit? ¿Vale? Si aquí, pues, yo decido... Pues voy largo. Pues tengo que saber, ¿vale? Pues, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Un 2%? Pues siempre voy a perder un 2%. ¿Y cuánto quiero ganar? Pues un ratio 2 a 1. O un ratio 3 a 1. ¿Vale? Pues ahí tenéis el 3 a 1. ¿Vale? Te saldrías en más o menos ahí. ¿Que no ha cambiado la tendencia? ¿O el punto no ha cambiado? Sí, sí. Aquí, si solo utilizáis esa estrategia, ¿vale? Pues lo que tendríais es... Vale, pues yo entro más o menos a estos precios. Y tengo que salir a estos precios. Pues bueno, un 3%. ¿Vale? La siguiente operación. Pues yo entro por aquí. ¿Vale? O sea, aquí estoy perdiendo un 1 y pico. ¿Vale? Si vuestra estrategia sigue siendo... Pues pierdo un 2%. Pues ahí no me sacan. ¿Vale? A no ser que haya una vela con una mecha muy grande. Que esto también puede pasar en Bitcoin. Que hay en cuenta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí me tendría que volver a salir. ¿Vale? Pues porque más o menos por este punto me lo está marcando. Pues bueno, un 5%. ¿Vale? Y eso... O sea, si seguimos haciendo diferentes... ¿Vale? Veréis que realmente siguiendo el precio que se está pagando en la red, o sea, realmente con pocos conocimientos, ¿vale? Podéis estar aplicando una estrategia. ¿Vale? Aquí, más o menos, pues sería por estos precios. ¿Vale? Pues otro 2.50. ¿Vale? En algún momento, pensad que os va a sacar, pero aquí ya tenéis que ser un... O sea, tenéis que aplicar lo que os están enseñando. ¿Vale? Porque si Keno, por ejemplo, os dice... Oye, entra aquí, ¿vale? La posición se te va... En este caso, ¿vale? De aquí. La tienes un 10% arriba, ¿vale? Y te acaban sacando en pérdidas. O sea, algo no se está haciendo bien. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, si entro en esta operación, porque me lo está diciendo, no me salta... En este caso, sería por aquí. ¿Vale? No me salta el stop. Llego a ganar un 10%. Imaginaos que esta línea, el cruce, es aquí abajo. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es mover... ¿Vale? Como mínimo, mi stop, una vez ya esto va hacia arriba, ¿vale? Lo tengo que mover, pues, como mínimo aquí. ¿Vale? Y cada vez que vaya avanzando, pues, yo iría aplicando esto. ¿Vale? Porque si hacéis todo este movimiento hacia arriba, ¿vale? Pues, a lo mejor os saca aquí y no tenéis que salir aquí. ¿Vale? Esto ya lo trabajaréis más con Keno. A mí no me... No me toca tanto. ¿Vale? Pero si veis, con una estrategia mega simple, ¿vale? Y vuestros análisis, imaginaos. Aquí estáis con los vídeos de Keno que os envía por la mañana y os está diciendo, oye, tened cuidado que aquí estamos en este punto, ¿vale? Y si rompemos por abajo, pues, podemos ir abajo, ¿vale? Pues, ¿cómo puedo confirmar realmente con algo de onchain? ¿Qué es lo que se está pagando en la red en este día, ¿vale? Y qué estaba pasando la semana pasada. Pues, ahí vemos el equilibrio de fuerzas de si... Oye, no. Es que ahora yo estoy dispuesto a pagar más o estoy dispuesto a pagar menos, ¿vale? Pues, eso también se ve reflejado en la red, ¿vale? Entonces, pues, aquí exactamente lo mismo. O sea, en vez de un largo, pues, me pondría una operación corto, ¿vale? Y aquí ya os está anticipando un poco antes, ¿vale? Que esto se puede romper, ¿vale? Porque el cruce está en estos momentos de aquí, ¿vale? Sí, volvemos a testear arriba, ¿vale? Pero aquí tienes confirmación de, oye, se está rompiendo en este punto de aquí y la tendencia está cambiando, ¿vale? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a coger mi 2%, ¿vale? Y voy a ir, en este caso, no os daría para hacer un... Bueno, aquí sí, porque hay una mecha, ya os lo digo yo. Pero voy al 2 a 1, ¿vale? Pues, bueno, aquí ya tendríais que empezar a aplicar lo que antes os contaba. O sea, como mínimo, reduzco mi de esto aquí y iría sacando take profit más por abajo. O sea, cada vez subiría más, ¿vale? Yo creo que esto, seguro que con que no lo habéis trabajado. Pero ya veis que, o sea, teniendo un análisis de un triángulo o de un canal o de algo, si lo podéis confirmar con según qué datos, pues, os puede ayudar mucho a quitar muchas veces esas dudas que se tienen al entrar o al salir, ¿vale? Porque realmente estamos viendo que la cosa está cambiando. O sea, aquí, si aplicáis la estrategia, ¿vale? Y, perdón, que le he dado al que no era. Bueno, sí, ese me servía, ¿vale? Si aquí me planteo entrar, pues ahora mismo estaríais un 7% arriba, ¿vale? Ese 3 a 1 ya lo podríais haber sacado, ¿vale? Seguramente ya estaríais fuera, haría un buen rato, ¿vale? Aquí lo de siempre, 2%, tira hasta el 4%, ¿vale? Ahí tenéis la operación, ¿vale? O 3 a 1, pero bueno, pues también estaríais fuera de la operación ya. ¿Vale? Y haría un buen rato que estaríais fuera. Creo que en esta mecha ya estaríais fuera, ¿vale? Pues, y esto lo que hemos hecho es aplicar dos precios realizados. O sea, no estamos mirando nada más, nada más. Y os puedo enseñar movimientos, ¿vale? Que son mucho... Y en rango horario. ¿Eh? Y en rango horario. Cuidado. Sí, sí, y en horas. Claro. O sea, aquí, pues... Ah, esto es la famosa herramienta del trailing stop, ¿vale? Lo que hay que utilizar aquí. Sí, creo que aquí podéis también, no sé si está, pero hay una que se llama ParabolicSat, ¿vale? Que lo que te hace es marcarte dónde deberías tener, teóricamente, tu stop, ¿vale? Teoría, por aquí, se debería de poner diferentes colores. O la original, creo que en TradingView se puede poner por arriba rojo y por abajo verde o algo así, no sé, ¿vale? Aquí ya veis que... Para valores, realmente se hizo para valores menos volátiles, pero bueno. Pero bueno, aquí veis más o menos cómo deberíais aplicar vuestro stop. O sea, aquí se puede parametrizar realmente, no sé los parámetros que existen o cómo se usan. Seguramente podéis investigar un poco más, porque si os ponéis a tocar, pues veréis que cambian los valores, ¿vale? No sé... No sé cuáles, ¿ves? Aquí ya todo esto te cambia. Seguramente... Ahora me ha pasado. Seguramente hay algunas configuraciones en Internet, pero esto os puede servir como un poco de ayuda, ¿vale? Pero aquí en cuestión de... Pues más o menos... Yo esperaría un poquito de confirmación, ¿vale? Si hemos dicho en esta vela te saca, pues en dos días prácticamente tres hubieseis podido ganar ese 6%, ¿vale? Y eso sin apalancamiento ni sin nada. O sea, tal cual. En spot, ganar un 6% no está nada malo. Entonces, si os pongo más... O sea, hay veces que esto aún es más pronunciado y nos dura bastante más tiempo, ¿vale? O sea, realmente en este punto de aquí, pues aquí llegáis a tener un 25%, ¿vale? Que evidentemente te tienes que salir a lo mejor por aquí, ¿vale? Pero sí que si aplicáis un poco el sentido común de ir ajustando vuestra posición, ¿vale? Evidentemente que si la ajustáis mucho, en algún mechazo os va a sacar, ¿vale? Pero aquí nos da un poco de perspectiva de hacia dónde puede ir el mercado. Y si empezamos a añadir más conocimiento y más indicadores a esta estrategia, pues quizás podemos aprovechar mucho más estos movimientos que me saque aquí, que solo es un 12, ¿vale? Que es la mitad de lo que podría haber conseguido. Evidentemente hay momentos que, ya veis, o sea, me pongo aquí y, hostia, bueno, aquí no ha habido cruce. Realmente el cruce estaría aquí y mi operación pues estaría desde este punto de aquí hasta aquí. O hasta aquí, ¿vale? Aquí es una pérdida del 3,30. Pero es que si en algún momento, lo que decimos, si en algún momento he hecho una posición en largo, ¿vale? Hago mi posición, lo pongo al 2% o a lo que cada uno haga, ¿vale? O un 1%, ¿vale? Pues esta no me ha salido mal, o sea, me ha salido mal. Ya, ya, pero es que tienes de ganar un 20 y pico por ciento, ¿eh? O como mínimo un 12. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. O sea, hay muchos momentos, ¿vale? Que el precio está lateral y te puedes topear varias veces. O sea, al final una estrategia que lleva un ratio de 3 a 1 o de 2 a 1, creo que de 2 a 1 puedes ganar. O sea, solo ganando un 40% de las operaciones ya eres rentable. Con un 3 a 1, pues eso aumenta. Entonces aquí yo lo que haría es no simplemente utilizar esto, ¿vale? Sino empezar a meterle algunas cositas más como lo que estábamos viendo antes. Oye, es que el de Saupier me puede estar diciendo cuándo puede ser un buen momento de entrar o de salir, ¿vale? Y, vale, yo he entrado aquí y es que aquí me está diciendo que hay mucha pérdida. Yo aquí me plantearía entrar en largo, ¿vale? Porque cuando hay pérdidas tan, tan relevantes, ¿vale? Si pudiéramos ver esto sin ver esta mecha, ¿vale? Cuando vemos pérdidas tan grandes, aquí llega al 0,98. Pero es que aquí te llega al 0,92. Eso quiere decir que se está vendiendo con un 8% de pérdidas de media en la red. Entonces, estos puntos son interesantes para hacer largos. Pues yo aquí, si estoy en corto, seguramente me voy a plantear salirme, ¿vale? Entonces, pues es lo que os digo. O sea, aquí podéis llegar a conseguir un 25% en un corto, ¿vale? Porque yo aquí me voy a salir, no voy a esperar a que pase esto, ¿vale? Pero no solo eso, sino que estás aprovechando también para hacer luego una entrada posterior o inmediata. Sí. Claro. Yo no soy mucho de contratrades, ¿vale? O sea, me gusta analizar el mercado y, vale, me acabo de salir, no voy a hacer un contratrade porque no me acaba de convencer, ¿vale? Pero quizás en este punto de aquí abajo, ¿no? Pero cuando se empieza a girar el mercado, vale, va bien la cosa. O sea, realmente me esperó una solita. ¿Puedes ponerle eso o pillar? Sí, sí, no, no. A correr a la media y a correr. Está claro, está claro. Pero que si, por ejemplo, me salgo por aquí, ¿vale? Pues esperaré a que esto... A que cruce la media. Empieza a recuperar un poco. Aparte, mira, pues ya esto está cambiando un poco la tendencia. Ya se vende o no se vende con tantas pérdidas, ¿vale? Que es lo que tienes que esperar un poco. En ver de... Tenéis que ver que aquí esto empieza a bajar, a bajar, a bajar y hay un momento que esto cambia, ¿vale? Evidentemente va con el precio en relación. Pero sí que quiero ver esta recuperación y esta recuperación. Porque si yo digo, no, pero es que voy a comprar aquí. Ya, ya, pero es que esto puede seguir cayendo. Entonces, lo que esperaremos es un poco esa recuperación y en vez de hacerlo aquí, quizás lo estamos haciendo aquí, ¿vale? Tanto quizás la entrada y la salida. Porque ya, si no me he salido aquí, aquí tengo que estar ya diciendo, oye, cuidado que esto está cambiando, ¿vale? Hay un indicador que yo uso mucho, ¿vale? En horario y sobre todo en tendencias alcistas, como aún estamos, o yo pienso que aún estamos, ¿vale? Es uno que se llama ratio, ratio ganancia pérdida realizada, ¿vale? Este yo lo uso mucho en esta temporalidad horaria, ¿vale? Me cojo, me pongo la media de 24 que hemos dicho, quito esto, casi siempre me lo pongo en naranja, lo pongo en logarítmico y aquí, ¿qué busco? Lo que buscaba un poco en el SOPR, ¿vale? Aquí lo que comparamos es cuánto se vende en ganancia, cuánto se vende en pérdida, ¿vale? Aquí comparas cuánto ha pagado y cuánto luego esa transacción se ha vendido, lo calculas de todo. Aquí haces un ratio, ¿vale? Para ver realmente el factor que hay entre ganancia y pérdida, ¿vale? Entonces, aquí ves porcentaje, o sea, si es 1,04 quiere decir que se está vendiendo en ganancias un 4%. Aquí multiplicas cuántas veces, pues aquí el ratio entre ganancias y pérdidas es un 38, ¿vale? Aquí me encanta ver el nivel de 1, ¿vale? Y cuando estamos en una tendencia alcista, cada vez que nos acercamos a ese nivel de 1 y vamos un poquito por abajo o nos quedamos en ese nivel... Rebota. Hay que aprovecharlo, porque da muy buenas entradas. Evidentemente, si tiramos para atrás y acabamos de venir de un mercado bajista, ¿vale? Como es este momento de aquí, pues quizás lo que voy a hacer es salirme, ¿vale? A la mínima que hay ganancias. Porque venimos de un mercado bajista y lo que buscaré un poco es el contrario, ¿vale? En horas quizás no es tan ajustado como estoy en un mercado bajista, pero sí que si veo puntos muy altos tengo que tener cuidado, ¿vale? Y en un mercado alcista, si miráis el histórico, veréis que cada vez que vamos puntos bajos, pues son buenos momentos. Entonces, si yo... Hostia, aquí he entrado, esto tira para abajo, oye, cuidado, oye, cuidado, ¿vale? Porque en este punto de aquí tengo que tomar ganancias, ¿vale? O tengo que entrar en largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lo está... O sea, lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo aquí, y os podría enseñar cinco métricas más que también lo veríais, ¿vale? La cuestión un poco es que entendáis que realmente, y si tiramos, si ponemos más cosas, ¿vale? Pues veremos que este punto es muy interesante, ¿por qué? Porque si miráis, pues más o menos entre esto y esto, aquí podríamos venir a testear, ¿vale? Pues si miráis, estoy aquí testeando, oye, me está diciendo esto en las pérdidas, y aquí también me está diciendo las pérdidas, ¿vale? Y era más o menos el objetivo que tenía yo de testear todo este rango de aquí, ¿vale? Pues seguramente, si aquí estoy en corto, me voy a salir, porque se está virando, y aquí es donde yo voy a entrar, y voy a intentar entrar en largo, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguramente buscarás toda esta entrada de aquí, aquí te podría echar, pero es que esto es un 15% otra vez, ¿eh? O sea, aquí se ve pequeñito, pero un 15% es bastante, ¿eh? Bueno, sería más o menos por aquí, da igual, un 13%, pero es que si yo puedo estar haciendo estas operaciones en 9 días y ganarle un 15% al mercado, pues, ojito, ¿vale? Y ya os digo, o sea, aquí estamos viendo, pues, dos indicadores, tres, y estos que al final, más o menos, pues, marcan lo mismo, ¿vale? O sea, hay muchos más que trabajaremos en la formación, los que quieran estar, que nos pueden dar esa ventaja. Y lo mismo, lo mismo en ventas, o sea, yo, por ejemplo, pues, tengo marcados lo que os digo, cuando llega a puntos así, pues, tengo que tener cuidado, ¿por qué? Oye, ¿por qué está haciendo esto de aquí, vale? Estos dos de aquí, ¿por qué están haciendo esto? Cuando lo que se indica son ganancias, ¿vale? ¿Por qué? Pues, porque seguramente venga un retroceso, ¿vale? Y si voy muy al corto plazo, pues, aquí ya tengo otro 5%, ¿vale? Y lo tengo, pues, muy rápido, ¿vale? Porque esto pasa en 23 horas, lo que os digo de intentar hacer intradía, ¿vale? Y te lo indica un poco, pues, ver, oye, es que esto, estas ganancias son muy altas a comparación de lo que es normalmente o de lo que se está haciendo en la red, ¿vale? En según qué puntos, ¿vale? Pues, aquí también, ¿vale? Pues, bueno, luego viene una caída. Lo más importante de todo esto es que os deis cuenta de que los datos no son algo basado en histórico, como pasa con los indicadores que utilizamos normalmente. Esto es algo que está pasando realmente, de verdad, sin tapujos y sin mentiras dentro de la red. Es decir, la realidad de las cuentas de Bitcoin. Sí, bueno, es que los indicadores, la gran mayoría, se basan en el precio. Sí, claro, están basados en todos los que podáis poner aquí o la mayoría de TradingView, ¿vale? Todo esto está basado en el precio. O sea, todos, con Medias o el RSI o el BD que hemos visto, todos son basados en lo que pasa en el precio. Claro, en el precio, pero siempre un histórico anterior, no lo que está pasando exactamente en ese momento, de verdad, dentro de Bitcoin, dentro de la red. Es la gran diferencia. Por eso son, el resto son indicadores atrasados, por así decirlo, y estos son indicadores en tiempo real. Vamos a decirlo así. Eso es. Pues, bueno, ya os digo, aquí más o menos utilizando estas cosas, pues, si entro aquí, os salgo aquí, ¿vale? Que sería, pues, por aquí, pues, treinta y pico por ciento. Y os puedo poner, si tiráis para atrás, pues, y lo mismo en corto, ¿eh? Cuando hay tendencias muy fuertes, si sabéis ajustar más o menos el ratio riesgo y estas cosas que ya, si no las sabéis, os las enseñarán, pues, se puede hacer muy, muy buenas operaciones ya en lo que pedía mucha gente. Que es cómo aprovecho estos datos, pero al corto plazo. Al corto plazo y en TradingView directamente. Sí, y todo junto. Claro. Es que era un poco la parte que te hacía, digamos, creo yo, ¿eh? O sea, utilizarlo algo menos de lo que deberíamos, muchas veces. Sí, ahora lo bueno es que, pues, lo tenemos, se actualiza solo, no tenemos que estar actualizando cada dos por tres. Y, bueno, al final, es lo que os digo, si hacéis la formación con nosotros, lo que buscaremos será ganancias y pérdidas, ¿vale? En diferentes indicadores. Aquí, si pongo otro y miramos, pues, vale, ahora buscaré pérdidas más grandes del 20%, ¿vale? En suministro de lo que se está gastando. Así que voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a coger, lo pongo en rojo y le aplico una media de unos 24, ¿vale? Eso cada uno verá cuál. A veces también puedes poner el 168, que es una semana, ¿vale? Según el indicador, pues, utilizaremos uno o utilizaremos otro, ¿vale? Se activo lo otro, se activo este, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué quiero estar mirando? Pues, quiero mirar si coincide con las pérdidas. Pues, uy, coincide con las pérdidas. Pues, qué casualidad que cuando estamos buscando rebotes, buscamos rebotes, buscamos rebotes y el precio acaba haciendo esto. Vamos a buscar más pérdidas, más pérdidas, más pérdidas, más pérdidas, pérdidas, voy para arriba. Aquí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el precio acaba haciendo esto. Pues, sumándole cositas, ¿vale? Pues, puedes estar aún más seguro de todas estas entradas y de no solo... Bueno, aquí hay un soporte. Sí, hay un soporte, pero si puedes estar validando realmente si ese soporte hay más posibilidades de que se rompa o no, creo que estas herramientas, pues, te dan eso. Evidentemente, tenéis que tener un mínimo de conocimiento de qué es lo que poner y qué es lo que mirar, ¿vale? Eso es lo que os intentaremos dar si no los tenéis en formación, porque realmente de eso han nacido las formaciones, ¿eh? Nosotros no teníamos al principio y fue la gente que nos lo pidió. Oye, es que no me entero. Vale, vienes aquí, me explicas todo esto y luego yo no sé hacerlo, ¿vale? Y de ahí salen las formaciones. ¿Y qué formaciones tenemos? Realmente, para aprender esto, solo tenemos una, ¿vale? O sea, si queréis aprender a utilizar Signals y que solo quiero estar siguiendo los ciclos de Bitcoin, pues, hay una formación básica que está grabada, o sea, es todo grabado. Os responderemos si tenéis dudas por Discord y, evidentemente, si alguien tiene muchas dudas, pues, haría una sesión con él o Jesús y os explicaríamos, ¿vale? Pero, pues, sirve para utilizar más Signals, ¿vale? Utilizamos un par de indicadores, pero, bueno, los precios realizados que hemos visto, cómo configurarlo bien, ¿vale? Seguimos mucho lo que es Signals, pero para lo que es la parte del Estudio Pro, tenemos la formación avanzada, que realmente es que necesitamos horas, ¿vale? No sé cuánto llevamos hoy, una hora y pico. Pues, imaginaos, o sea, y os tengo que explicar, pues, ¿qué es esto bien? ¿Qué es esto bien? ¿Qué es esto bien? ¿Y por qué lo pongo? ¿Y por qué tiene sentido? Y que no solo tenemos que estar, a lo mejor, mirando Bitcoin, tenemos que mirar un poco lo que pasa en el mundo. Pues, eso es un poco lo que intentamos explicar también, ¿por qué seguimos Bitcoin y no las otras? ¿Cuándo, a lo mejor, es buen momento de meterse en las otras? Porque estamos haciendo una rotación más del capital, pero todo esto no se explica en cinco minutos. Y, bueno, más o menos son unas 20 horas de formación avanzada, más los webinars que hacemos cada 15 días, pues, mirando estas operaciones. Hoy en el Discord estaba entretenido, pues, porque ya los que están en el experto ya están empezando a utilizar estas cosas también. Y estaba bastante entretenido de hacia dónde iba a ir el precio. Genial. ¿Y cómo podemos acceder a esa formación? Cuéntanos. Vale, voy a explicar primero, ¿vale? Esto lo hemos cambiado, es más bonita y todo, o sea, está muy currada. Y ahora, lo interesante es toda esta parte de aquí. O sea, aquí veis absolutamente todo. Bueno, pues, tengo el plan gratuito, pues, puedes ver métricas, las básicas, solo en días. O tengo el plan experto, ¿vale? Pues, puedes ver todas las métricas y en horas, que es lo que me interesa, ¿vale? Si tenéis el básico, podéis ver las métricas básicas y las pro, pero solo en días, ¿vale? Entonces, no podréis acceder a esta parte que hemos visto, ¿vale? Y, bueno, y aquí, pues, un poco el histórico, que realmente con un año, según cómo, tienes más que sobras, ¿vale? Para si solo estás enfocado en el corto plazo, ¿vale? También tenemos licencias, la profesional, que puedes ver todo de todas las resoluciones. Pero si yo creo que utilizo el Unchain, ¿para qué quiero más de un año? No tiene sentido. Bueno, a lo mejor para comparar, sí que puede tener sentido, pero bueno, según lo que utilice cada uno. A mí, yo tengo estas, pues... A ti necesitas décadas, si hace falta. No, pero por robots, a lo mejor, si quieres crear robots, pues necesitas este tipo de licencias, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis la configuración, también el Studio Pro, que es lo interesante. Pues, ¿cuántos indicadores puedo añadir al gráfico, vale? Si tengo la gratuita, solo puedo añadir dos y guardar una de las plantillas que hemos dicho. Con el básico, pues, puedo añadir seis y tengo cinco plantillas diferentes. Con el experto, pues, tengo 20 indicadores y 30 plantillas, ¿vale? O sea, puedo tener en horas, en días y de diferentes tipos, ¿vale? La formación básica incluye este plan, el básico, ¿vale? Ya os digo, son vídeos grabados. Ahora os llevo a la página. De hecho, la estamos un poco descatalogando. Solo vamos a tener, queremos tener una formación que vaya de 0 a 100, ¿vale? Y muchas de las cosas que estaban en la formación gráfica, básica, que sean gratis, o sea, yo qué sé. ¿Cómo funciona la plataforma? Pues, eso no, o sea, seguramente lo tenga que saber todo el mundo, ¿vale? Entonces, queremos, pues, que todo el mundo la aprenda. Porque también es interesante que todo el mundo sepa cómo funciona. Entonces, pues, la parte de la estrategia sí que pasará a la avanzada. Pero, bueno, si alguien se quiere apuntar hasta que lo quitemos, pues, bueno, tiene esa parte de que se explica cómo utilizar Signals, puede entrar al Discord de alumnos de la básica, pero lo estamos llevando todo más a esta parte, ¿vale? Al final lo que queremos es que la gente sepa utilizar el on-chain para el largo plazo, pero que también se beneficie durante un ciclo de estas herramientas que tenemos. Entonces, no queremos solo tener clientes que, bueno, pues, porque al final me pongo aquí y lo que decías, y luego dejo de ponerme porque esto es lento, tal. Al final tienes que darle vidilla a esto y ponerte a menudo y utilizarlo como una herramienta más de, sí, sí, yo sigo mi ciclo, pero también aprendo cómo utilizar esto al corto plazo, ¿vale? Entonces, la básica, al que se quiera apuntar, no hay mucho más que decir. Y la avanzada, tenemos una promoción que empieza el día 4 de noviembre, ¿vale? Y que durará todo un mes. Antes lo hacíamos dos semanas, tres días, pero es demasiado, porque son dos horas y media de clase, ¿vale? Entonces, lo hacemos en un mes, más tranquilamente, solo martes y jueves, ¿vale? Y eso sí, son un par de horas y media, ¿vale? De clase, pero bueno, también, pues, así se tiene el fin de semana para poder estudiar y repasar todo lo visto. Hay un día entre medio que puedes descansar la cabeza, porque es bastante información, pero creemos que es mejor, ¿vale? Lleva la licencia experto, que es la que puedes ver horas, la que tienes 20 indicadores para poner en el TradingView, que es lo mínimo que necesitamos, ¿vale? Porque hay muchas cosas que mirar a la hora, ¿vale? Y bueno, poco más, bueno, sí, tienen un pedazo de descuento para el lanzamiento de esta herramienta, ¿vale? Que tenéis un 40% de descuento, que eso no lo habíamos tenido nunca, ¿vale? Joder. Sí, 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 y aprovechad porque dura para esta promoción. A no ser que haya Black Fridays o historias de estas, tanto descuento no vamos a tener. Con Keno siempre tenéis un 30% de descuento, tanto para planes, para la formación también. O sea, siempre vais a tener ese 30%, ¿vale? Por ser de la comunidad de Keno, pero esta vez, pues... Os habéis salido. Tenemos que... A ver, que es que no duchar, salir, soltar la perla, la perla, ¿no? Entonces, claro, para que solten un 40% ya está. Bueno, está bien, está bien, casi... Muy bueno, sí, señor. No, no, me queda loco porque siempre ha sido máximo un 30%. Igual, guay. Pues bueno, hay herramienta nueva, aprovechad porque tendréis un año de la licencia, más la formación de esto que habéis visto que se puede conseguir con el análisis on-chain. No, además, los que entren ahora, como digo yo, van a rematar todo este mercado alcista y terminarlo, y terminar por lo menos el techo con todos los datos. Luego ya, ¿qué decidas, no? Cuando te lleven un año, pero por lo menos van a aprovechar todo eso. Bueno, luego viene el mercado bajista, que ya has visto que también... No, no, es la hostia, bueno. A ver, a mí me interesa, una de las partes muy interesantes es la detección de suelos y detección de techos en el largo plazo y eso no tiene precio. Sí, pero si hayas visto lo que, evidentemente, la estrategia... No, lo que ha avanzado ha sido o... La estrategia que utilicemos mientras estemos en un mercado bajista, pues no va a ser lo mismo. O sea, los indicadores que a lo mejor tengas que estar utilizando, pues va a cambiar. O sea, yo ya me estoy empezando a preparar una plantilla de más mercado bajista. Claro. Porque las configuraciones son un poco diferentes, ¿vale? Pero bueno, ya hemos visto que esto, si yo me voy a la parte de mercado bajista, esa estrategia que hemos estado utilizando, súper sencilla, con dos precios realizados, ¿vale? Bueno, aquí aún habíamos subido más, ¿vale? Este es el máximo de 2021, o sea, ahí lo tenemos, ¿vale? Si yo empiezo a operar con esto, ¿vale? Pues haría exactamente lo mismo, solo con esto. Pues entraría por aquí, ¿vale? Aquí no me saca y aquí me saca. Pues 8%, ¿vale? Evidentemente tenemos que estar mirando, como hemos dicho, ¿vale? Cómo lo opero, cómo pongo los stops. Eso no os lo voy a enseñar yo, os lo va a enseñar Keno, que para eso os enseña toda la parte educativa de trading, ¿vale? Pero otra vez, aquí. Pues aquí tengo que entrar y aquí tengo que salirme, ¿vale? Y solo digo con las medias, o me tengo que salir aquí. Pues otro 11%, ¿vale? Pues solo con esto ya un mercado bajista también lo podemos aprovechar. O sea, que no es la licencia, no, no. Es que es solo el mercado alcista y de esto, no. Lo aprovecharé en todo esto, ¿vale? O sea, mirad esto de aquí. Si lo sé aprovechar bien, ¿vale? O sea, 47%. Le pongo uno y medio de apalancamiento, ¿vale? Y o un poquito, ¿sabes? Voy a un apalancado y... ¿Cuánto lo has sacado en 21 días? ¿Cuánto lo has sacado al mercado? ¿Cuántos stops te pueden saltar en estas pequeñitas de aquí? Bueno. Y, bueno, no me enrollo más que me quedo sin voz y seguramente todos tenemos hambre. Seguro, seguro. Están diciendo, a ver si ya... Así ya termina. Así ya termina. No, pero bueno, al final, a mí si me preguntáis, ¿a ti te sirve? Yo digo sí. Nada más. Yo poco más puedo decir. Y con la integración nueva, pues que era lo que yo estaba esperando. Y estaba esperando esta explicación como hago de mayo para empezar a meterle caña ya. Pues me parece que ha multiplicado por tres el valor de la herramienta. Sí, yo también lo pienso. Y ahora, la verdad que estoy bastante... Bueno, no me queda mucho tiempo, pero sí que todo esto me simplifica el trabajo que antes tenía que estar mirando no sé cuántas gráficas, actualizando, tal, para poder hacer una operación. Pues ahora se me ha simplificado muchísimo. Ya os digo, lo tenéis que tener en cuenta. Pues mira, ahora estamos 9.37. Pues ha saltado el de las 7. Y ahora mismo tiene que estar a punto de saltar el de las 8. Muchas veces aquí nos lo estará marcando a las 5 y media de la mañana o a las 6 de la mañana, este punto de aquí. Que la diferencia de precio, a no ser que sea un movimiento parabólico y nos pueda... Bueno, vamos un poquito retrasado, ¿sabes? Pero bueno, no cambia mucho de entrar en un punto o no, ¿vale? Yo aquí, cuando ya empiezo a ver esto, ya me estoy planteando cosas. Y ya lo que os digo, o sea, aparte de plantearme cosas, pues lo que vosotros hagáis. Pues aquí estoy viendo esto y si llega a este punto, tal, que es lo que me ha estado comentando que no, pues me lo plantearé o lo que he estado mirando yo. Pues aquí me lo planteo. Vale, pues ya cuando estoy en este punto, ya estoy mirando qué está pasando aquí. Seguramente ya estoy tomando decisiones con muchas otras métricas. Planificando. Creo que muchas veces no hacemos planificar. Ya, sí. Estamos por impulsos, somos humanos. Vale. Preguntan por aquí una cosita que es interesante, ¿vale? Que se me ha olvidado comentar. O sea, nosotros tenemos las herramientas. Nos preguntan que si después del primer año de la formación, si la membresía anual cuesta lo mismo, ¿vale? Que el curso, ¿vale? Normalmente, los que vayáis a renovar, o sea, se os dirá, oye, date, no, no, no renueves, ¿vale? Y más con la avanzada y vuélvala a comprar y utiliza un cupón, ¿vale? O sin, o yo es lo que haría, ¿vale? Si queréis mi, mi consejo. Pero, sí que hay diferencias, ¿vale? O sea, si vosotros compráis, compráis un plan de datos, ¿vale? O sea, tenéis la membresía, pero sí que a los que hacen la formación, que la formación es una suscripción, ¿vale? Lo que hacemos, o sea, es luego tener el canal de Discord, luego tener los webinars cada 15 días, ¿vale? Esto en los planes de datos no lo hacemos. O sea, quien compra un plan de datos, por eso hay una diferencia de aquí para, bueno, al año, si es anual, pues hay 800 y pico, ¿vale? Que si aprovecháis es prácticamente lo que os va a costar ahora con el 40% de descuento, ¿vale? Pero, a esta gente, compra el plan de datos, ¿vale? en la formación, lo que hacemos extra es, tenéis el canal de Discord, ¿vale? Que es donde estamos aquí, ¿vale? Tenéis el de la formación básica, que esta es la que digo que vamos a seguir manteniendo el canal, ¿vale? Vamos a seguir publicando cosas, pero sí que la formación es más básica y, bueno, pues tenéis exceso, pues hablamos de signals, cómo tiene que, o lo que es lo que tiene que pasar, ¿vale? Esto lo seguiremos haciendo, ¿vale? Pero hay el canal de Discord experto, ¿vale? Que aquí, pues estamos casi cada día hablando y planteando cosas, ¿vale? De on-chain, de, bueno, el gráfico normal también, ¿vale? Y esto es lo que se incluye con, con la suscripción de la formación, ¿vale? Y todos los webinars que los tenéis por aquí, que se hacen cada 15 días, ¿vale? Cada 15 días, los martes, martes, miércoles, estoy viendo, porque si tengo formación los martes y jueves, pues no me, no puedo estar en dos sitios a la vez, ¿vale? Pero, eso, cada dos semanas, pues, todo lo que hemos visto hoy y lo que se ve en el curso, pues se va repasando aquí y viendo, pues, cómo plantear esas operaciones quizás más al corto plazo de decir, oye, cuidado que está pasando esto, mirar esto, mirar el dólar, mirar el, yo qué sé, cosas que también ya miráis con, con, con que no, ¿vale? Del SP, oye, cuidado que van un poco correlacionados, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta que puede estar de esto y el Onchain nos está diciendo esto, ¿vale? Pues esto es la diferencia entre la formación y, y, y el plan normal. Si dentro de un año dices, mira, yo ya voy solo y tengo mi operativa y no me hace falta hablarlo con nadie, me cojo mi plan de datos y, y ya está y no necesito nada más. Y hay gente que sí que necesitará, vale, pues, necesito ese refuerzo y hacer los webinars y estar en la comunidad, pues bueno, también tenéis esa, esa opción, ¿vale? Pues fantástico. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengáis más por ahí? ¿Alguno? Abríos el micro, decir, lo que sea, bueno, si alguien quiere pedir permiso para abrir el micro, me lo decís. Vale. Aquí no que hay preguntas. Bueno, preguntaba Víctor también si analizando en un gráfico horario es mucho desfase dos horas de retraso. Yo creo que no. O sea, no. De aquí, lo que decíamos, de las cuatro de la mañana a las seis, el precio se te ha movido 50 dólares. Si al final tu perspectiva es hacer esto, pues, realmente... Ah, sobre todo eso, la perspectiva, es que no es para hacer un trade de una hora para la siguiente. No. Es más day trading que esto, pues, lo que digo, no sé de dónde estaba, creo que era por aquí, ¿vale? Que hacías una en... Esto. A ver. Esto lo hacías en pocas horas. No sé cuánto hay aquí. ¿Vale? De tiempo. Desde este punto hasta este, pues, un día. eso es lo mínimo que vas a estar mirando. O sea, y lo que te digo, cuando hay este cruce, ¿vale? Aún, mira, el precio sube y luego baja otra vez. ¿Vale? Entonces, te pasan esas dos horas, ¿vale? Pues, te pasan aquí. Y yo, seguramente, estaría esperando una confirmación de algo, de lo que os estaba diciendo. Oye, esperaría esta confirmación. Y aquí ya, ya estás viendo. Esto ya se está abriendo mucho. Realmente no es... O sea, la mayoría de operaciones que hago me duran una semana. O sea, yo busco más esto. ¿Sabes? Esto de aquí. Tres días. Tres días. Para scalping no es. No, porque también es prácticamente imposible hacer el... Esto, los bloques salen cuando salen. Claro. No te salen cuando... O sea, no hay un rango fijo. Teóricamente tiene que ser cada diez minutos. Pero para eso se ajusta la dificultad y existe la dificultad de la red de Bitcoin y se tiene que ir ajustando ese algoritmo ¿vale? Para que los bloques casi siempre salgan a los diez minutos pero por eso muchos mineros capitulan porque la dificultad ya es muy complicada para ellos o luego se pueden volver a conectar porque otra vez y eso hace que los bloques cambien de tiempo. Entonces, teóricamente cada hora tendríamos que tener seis bloques pero hay muchas veces que está vacío esa hora. Entonces, bueno, aplicaremos bloques también. En algún momento va a estar aquí también para para que veamos los bloques pero ya os digo que, bueno, que es relativo. Que salga un bloque o no no tiene por qué salir en esa hora. ¿Vale? Y lo que creo que puede ser más es para ajustar. Para decir pues en vez de este entro aquí. ¿Sabes? O en vez de entrar aquí entro aquí. Creo que esa va a ser la diferencia. Pero muchas veces si quieres hacer un scalping quizás no te sale el bloque. Y no hay bloque. ¿Qué le vas a hacer? O sea, yo no lo plantearía como que tengo que estar haciendo una operación y tiene que durar X horas. Sino yo sigo lo que la estrategia más o menos plantea. O sea, aquí me da igual que haya un día, cinco días, una semana. Yo quiero este rendimiento. ¿Sabes? Me da igual si lo hago en cinco días o en veintiuno. Si al final tengo aquí veintiún días y digo, mira, no me he salido aquí bueno, treinta y ocho días o aquí. ¿Sabes? ¿Cuántos días hay aquí? Veinte días y me da igual. ¿Sabes? Al final le he ganado un quince por ciento al mercado en veinte días. Me da igual cuánto dure. O sea, evidentemente si es en cinco pues claro porque más rápido te ha salido pero es que a mí en veinte días no me cuesta tenemos que buscar esa ansiedad tampoco. Aunque bueno, cada uno se fustiga como quiere. Esto lo que tiene. Bueno, tampoco he sido mucho de al final en Bitcoin es bastante jodido ser scalper porque no descansas nunca. O sea, el mercado cuando claro ser scalper en el SP pues es más fácil. Tú sabes que abre a tal hora y bueno y el SP entre semana también tiene los futuros puedes estar todo. Los futuros flipas. Sabes que normalmente el volumen viene en las horas de cuando abre el mercado pero es que aquí o sea realmente puedes estar esperando que a mí me pasaba al principio y la cagué muchas veces de quedarte bueno me quedo despierto tal y a la mañana siguiente te despiertas liquidado o el stop saltado no sé qué tal y no es que me iba a quedar despierto y lo iba a cerrar manual y tal y dormir no duermes bien tampoco porque muchas veces dejas la operación abierta y no no me acaba de convencer mucho para para Bitcoin sinceramente prefiero prefiero esto bien pues lo dicho si no hay ninguna pregunta más pues terminamos terminamos por aquí ya hemos visto cómo funciona y y lo dicho para mí vale la pena y mucho más ya te digo con la integración que hay ahora que es tremendo parece muchas veces puede abrumar todos los datos que hay ahora mismo en una pantalla pero no hay nada más sencillo en realidad es muy muy simple más allá de lo que más complicado el análisis técnico que este creo que que se puede es más útil es más útil yo diría que todo el mundo tenía que empezar por aquí el que empieza en Bitcoin y luego ya pasar al técnico para complementarlos pero bueno ya que saben técnico pues es complementarlo nada más nada más y todo aquel que tenga dudas podrá preguntar le podéis preguntar a Keno me podéis preguntar a mí yo también estoy por el Discord de la comunidad de Keno si queréis preguntar algo si tenéis dudas yo os diría que aprovechéis ese 40% y más que eso que aprendáis a utilizar esto ¿sabes? porque os facilitará bastante la vida y os digo que esto no existía cuando yo empecé a invertir en Bitcoin y estudié Wyckoff y estudié chartismo y estudié no sé qué y ahora uso el Volume Profile que es lo que a mí al final me quedé dentro del trading ¿vale? pero ojalá hubiese tenido esto en su momento ¿vale? y que muchas veces dudaréis no, no mejor que no lo hayas tenido porque si no no estaríamos aquí ya, ya pero aprovecharlo porque realmente os facilitará bastante lo que ya sabéis pero muy mucho perfecto pues listo muchas gracias ¿no? por habernoslo mostrado así un poquito en petit comité porque es mejor que que te sacamos un poquito más de información que cuando lo haces ahí en presentación venga y la verdad es que es muy de agradecer bueno, da igual si al final no tenéis los datos cada vez cada vez tenéis más información pero es que al final se necesitan los datos y los datos hay que pagarlos porque o sea, calcular todo esto es que eso es evidente calcular todo esto os digo que que barato no es no, no las máquinas baratas no son las máquinas la pasta que valen madre mía madre mía pero bueno eso luego ya es al final es la utilidad la utilidad y la utilidad es tremenda es tremenda así que pues listo lo dicho Aleix muchas gracias y bueno a ver si otro día hacemos otro con algunas métricas que otra métrica diferente es algo cortito con unas métricas así de estas que nos pueden sorprender que seguro que tienes alguna plantilla por ahí que nos puede dejar atónitos sí, bueno no sé si la ha cargado creo que la ha cargado ¿no? antes esta es la que la que tengo yo no tiene tampoco pero para otro vídeo si no tiene no se ha jodido ¿cuántos indicadores hay ahí? ¿20? creo que unos 30 más o menos 30 vamos claro claro que tú tienes la pro bueno tú tienes todo tú eres yo si no lo tengo yo apaga y vamos claro pero bueno sí hay más y tengo que añadir más o sea aún estoy probando cosas y testeando cosas y ver cuál funciona mejor y peor pero es que si metes mucho también esto se queda muy pequeño ¿sabes? y no se ven bien los niveles no pasa nada cómprate un proyector para la pared de tu casa estoy por girarme las pantallas claro estoy por girarme las pantallas y aunque lo tenga más estrecho sé que puedo meter más para abajo una 27 girada ya te da ya te da ostras por eso por eso te digo que estoy ya planteándome girar pero bueno mira este lo he puesto antes sí o sea este también os he dicho este lo uso a Tutiplen y tengo marcadas pues mis zonas zona amarilla zona naranja zona roja y según donde estés del ciclo pues tienes que hacer caso a una o a otra o a la otra o sea si es que mira no hacía falta ver que estábamos aquí llegando a máximos cuando está la roja ya vale pues bueno todo esto te ayudará a tomar esas decisiones sí sí totalmente bueno ya otro día más genial metemos caña y apuntaos a la formación los que también lo veáis en vídeo porque os digo que que a esto le vais a sacar un buen jugo seguro que sí perfecto pues lo he dicho muchas gracias y nos vemos en otra perfecto cortamos dejo de grabar